Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por aquí su gran amigo Seymar Esperando que la estén pasando súper chévere en cualquier lugar Hoy les traigo la manera más fácil de aprobar el examen de conocimientos Para todos mis amigos conductores A la gente que va también recién a sacar su licencia por primera vez Todos van a aprobar este examen Si no, no continúan con el proceso de su licencia, ¿ok? Así que prepárate En este momento les voy a enseñar cómo aprobar el examen de conocimientos en primera Así que quédate con nosotros, te invito a suscribirte a mi canal Estoy como Seymar Producciones, búscanos en YouTube Aquí comenzamos con el video En esta ocasión tenemos en la pantalla el balotario del Ministerio de Transportes Porque este es el que nos va a venir en el simulacro que vas a dar en el Ministerio Por eso es importante aprenderse las preguntas Memorizarlas sobre todo Para así de esta manera no jalar Porque hay gente que ya van por la cuarta vez Por la quinta Otros pues que ya están por la segunda y la tercera No aprueban este examen Bueno, hay gente que desaprueba por supuesto en este examen Y lo toma como un problema No es un problema señoras y señores Ni tampoco una pérdida de tiempo Porque nosotros los conductores debemos de obedecer a las reglas de tránsito Por eso es que hay muchos accidentes en las calles Y hay gente pues que no lo toma en cuenta Pero de aquí para adelante Ya saben, el que se le vence su licencia Va a tener que memorizarse las preguntas de el balotario Este es el primer paso para obtener la licencia Y si no, lamentablemente no podrás sacar hasta que apruebes Este examen de conocimientos Que te quede muy claro Vamos a ver Ahora les enseño como aprenderlo Como memorizarlo de una manera muy fácil Y así pues irnos seguros y positivos De que si lo vamos a probar en la primera Para así no perder más tiempo Y tampoco un día de trabajo Y muchos días más O quizás tu trabajo Bueno, primero Tenemos que acercarnos al Ministerio de Transportes Y pues a los alrededores Hay gente que nos vende balotarios O lo puedes comprar en cualquier esquina Aquí compras el balotario según tu categoría Ahora por ejemplo Vamos a ver Entramos rápidamente a esta página Ustedes dirán de dónde sacó esta página Aquí está en internet Muy bien, ahora sí entramos a Google Y aquí escribimos Licencia de conducir para conductores profesionales balotario Entramos ahí Ahora sí Entramos aquí en la primera Y ahora sí nos abre Y si tú puedes Lo puedes descargar también Si tienes impresora Automáticamente Pones las 34 hojas que lo son Y pues lo puedes descargar todo ¿Ok? Y así ya no comprarías un balotario Porque este es el verdadero que está aquí De este balotario que está aquí en Google De esto nos viene señoras y señores Para poder aprobar Y obtener nuestra licencia ¿Ok? Así que más seguro es de lo que está aquí Porque no te confíes Si en los balotarios que venden en los puestos Hay preguntas que no son iguales Y pues por esas preguntas Puedes jalar Aquí lo importante es que te asegures Con el balotario correcto De Google Que nos ofrece el Ministerio de Transportes Y gratis lo puedes descargar Automáticamente ¿Ok? Si aquí tienes Imprimir Lo puedes imprimir Y automáticamente tienes el balotario Bueno Ahora sí Vamos a ver ¿Cómo vamos a leer este balotario? Señoras y señores Lo más importante es aquí Mucha gente comete el error De leer la pregunta Y todas las alternativas La A, la B, la C, la D Hasta que se ubica en la verdadera Ese es un error muy grande Por parte de nosotros Porque está bien que puedes leerlo así Pero nosotros queremos memorizarlo Porque son demasiadas preguntas Como 270 preguntas para poder aprobar este examen Y solamente apruebas con 35 a 40 34 jalao Así que por eso Ponte en onda De esta manera aprobamos Aquí Está permitido en la vía la primera pregunta Y pues La respuesta de la C Solamente Lo seleccionas ¿Ves? Lo seleccionamos La respuesta correcta Quedaría así Si tú descargas el balotario Lo puedes Hacer con un resaltador Marcar todas las respuestas correctas Y así automáticamente Más rápido Lo vas a memorizar Simplemente La pregunta y su respectiva respuesta Porque la alternativa En el ministerio Cuando vas a dar el examen Sale la respuesta En la A En la B En la C Tú no sabes En cuál alternativa Te la pueden poner Así que Es mejor que te aprendas La pregunta Y la respuesta Por eso es que hay mucha gente Que desaprueba Porque Si en el ministerio Te cambian La respuesta En cualquier alternativa Te la ponen Y eso hace pues Que nosotros Desaprobemos ¿Ok? Mucho cuidado con esto Bueno y así Todo el balotario Hasta que termines De Hasta que termines De marcar Todas las respuestas Correctas Y así Ya se te ha quedado Algunas preguntas En la cabeza Segundo paso Segundo paso Nos vamos A las preguntas Que son más difíciles Le vamos a dar Una, dos A tres Repasadas A las preguntas Que son un poquito Difíciles ¿Ok? A esas hay que darle Una, dos, tres Para así Se vaya quedando En nuestra cabeza Así vamos a continuar Más o menos Serán diez minutos Para poder leer Este balotario Así de rápido Porque ya está Completamente desarrollado Solamente tienes que Memorizarlo Y listo La pregunta Y su respectiva Respuesta Por ejemplo Hay preguntas Que ya son muy fáciles Eso yo me imagino Que ya tú lo vas a captar Por ejemplo Si ves esta señal Que parece Un rompe-muey Pero no es un rompe-muey Este P33A Esta señal Significa pues Reductor De velocidad Tipo resalto Esa es La respuesta correcta No lo vayas a confundir Con un rompe-muey Por ejemplo Así Preguntas como esta También hay Por ejemplo Aquí Para adelantar Este vehículo rojo Al vehículo azul No lo puede hacer Lamentablemente ¿Por qué? Porque aquí Al lado De los vehículos Hay una línea Que es continua Y entonces Quiere decir Que no puedes adelantar Porque la línea Descontinua Está del otro lado Así que Tendrá que esperar Nada más Aquí por ejemplo La respuesta dice En el caso Representado En el siguiente gráfico El vehículo rojo Puede rebasar Al azul Y acá la respuesta Es la C No puede hacerlo Lamentablemente Por ejemplo Esta también Que está aquí Es muy Muy importante saberlo R17 No es No estacionar Así que No te vayas A confiar Esta respuesta Que está aquí Es la B Prohibida la circulación De vehículos Automotores Míralo bien Este símbolo Que parece No estacionar Pero no es Y así hay preguntas Como esta Que pues Te van a ir Cambiando La mente ¿Ok? Por ejemplo Como esta luz Que está aquí Es una luz baja Significa que Debemos circular Con luces bajas Aquí por ejemplo El señor Y un camión Significa Zona de carga Y descarga Fácil Es así Para poder Aprobar ¿Ok? Y así Cosas importantes Esto solamente Es para darle Una ojeada Y lo vas a memorizar Así de rápido Ciclovía Aquí por ejemplo Un tractor Significa pues Maquinaria agrícola En la vía Bueno Para esta señal De avión Que parece Que te acercas A un Aeropuerto Pero no es así La respuesta De la C Vuelo De aviones A baja altura Este camión Que está aquí Largo Significa pues Que te aproximas A la salida De vehículos De bomberos Este de acá Como ya lo sabemos Un túnel Y así Cosas muy fáciles Grifo Tenemos su mecánica Tenemos esta persona Que está aquí Que parece un trabajador De construcción Pero es Zona militar La H Que está aquí No lo vayas a confundir Con un hotel Es Señal del hospital Y así Cositas Simples Que solamente Con una ojeada Lo puedes hacer Pero si Te recomiendo Tres veces A las respuestas Que no te quedan Muy claros Así Sucesivamente Varias veces Podrás leer De balotario Hasta que te sientas Seguro Y automáticamente Nos pasamos Al siguiente paso Simulacro En línea Entramos a Google En Google Ponemos Simulacro Ok Simulacro MTC Muy bien Y aquí por ejemplo La primera opción Ahora Que ya tenemos El simulacro Nos da la bienvenida Sabemos que está activo Las 24 horas Para poder nosotros Practicar Este simulacro Que está aquí Es idéntico Al que está En el ministerio De transportes Y el que vas a dar Tu examen Por ejemplo Aquí tienes Todas las categorías Categoría B 2C Esto creo que es de motos Pero bueno Vamos a lo que venimos Por ejemplo En mi caso Yo voy a poner Mi categoría Que es A3B Y Abro Y me da la bienvenida Como ya estoy seguro Comienzo Mi simulacro Aquí por ejemplo Si usted Está conduciendo Por una carretera Y va a girar A la izquierda Debe realizar La señal respectiva Con la luz direccional Por lo menos 30 metros Ajá Y así Vamos a ir avanzando Por ejemplo Esto de aquí Que les estaba diciendo Es señal a proximidad De un reductor De velocidad Tipo resalto Ok Así Es fácil Cuando ya sabes Las preguntas Del balotario En tu cabeza Ya esto te parece Muy fácil ¿Puede una persona Menor de edad Conducir un vehículo? Sabemos que sí Pero mayor De 16 años Si siempre y cuando Sea mayor de 16 años Y cuente con licencia De conducir O permiso provisional Conforme a lo dispuesto En el reglamento Nacional del sistema De emisión De licencia De conducir Le marcamos La D Ahora sabemos Que este de aquí Este símbolo Sabemos que es Una zona Escolar Muy bien Ahora entonces Bueno cosas así Muy fáciles Porque ya lo tenemos En la cabeza El simulacro le damos A último nos va a botar Una respuesta Y los errores que has tenido Si es que has tenido Y si es que no Ya estás completamente seguro Y activo Para ir a dar Tu examen Así de fácil No hay miedo aquí Señores Hay que irnos Completamente seguros Y positivos Porque de esta manera Ya lo vamos A probar Nuestro examen De conocimientos En primera Y bueno De esta manera Les deseo suerte A todos mis amigos Conductores Y pues No lo tomen Como un problema Esto porque realmente El ministerio de transportes Hizo algo bueno aquí Porque De esta manera Nivela A los malos conductores A llevarlos A llevarlos A un buen camino Respetando Las señales Pero yo ya estoy llegando A la parte final Claro que le he adelantado El video Para no hacer la larga ¿Cuál no es una característica De diseño Para el neumático De un vehículo? Bueno La respuesta es Rango de ancho Le damos Y vemos Nuestra respuesta Aquí esperamos Le damos Terminar Y automáticamente Vamos a ir a ver Nuestra respuesta Aquí tenemos 10 Y aquí hemos aprobado Con 38 Suficiente Para poder pues Aprobar El examen 38 puntos Hemos hecho Y lo importante Esto aquí ya hemos aprobado Y así sucesivamente Vamos a seguir practicando Hasta llegar A aprobar Con 40 Estamos haciendo una práctica aquí Pero lo importante Es llegar a 40 40 40 Y así nos vamos Completamente seguros A aprobar Nuestro examen De conocimientos En el ministerio De transportes Por eso No es un problema Al contrario Nos ha despertado A muchos Que estábamos Confundidos Los invito A suscribirse A mi canal Estoy como Seismar Producciones Te das ahí Suscribir Te suscribes También tenemos de todo Gracias a ti Cada vez Estamos creciendo Hasta el próximo Vídeo